Más tarde, los mecánicos me dirían que la línea de frenado había sido manipulada para que fallara. Las llamadas telefónicas y la escritura inexplicable habían sido una cosa. Sin embargo, ahora parecía que el espíritu vengativo de Mandy realmente estaba tratando de matarme. Seguiré mejor con los audífonos puestos. Hasta pronto. Hasta pronto. Eso es lo que mi prometida Mandy dijo antes de irse al trabajo aquella mañana de martes. Nunca la volví a ver con vida. No sabía que era posible que una mujer de 27 años tuviera un ataque al corazón, pero los médicos me dijeron que uno de cada cinco eventos cardíacos ocurren en personas menores de 40 años. Si tan solo Mandy hubiera caminado por una calle más concurrida, en lugar del callejón sombrío que tomaba para ir al trabajo. Si tan solo hubiera podido sacar el teléfono de su bolsillo para pedir ayuda. Si tan solo... Esas palabras se sentían tatuadas en mi cerebro. Habíamos planeado abrir una panadería en noviembre, pero no podía hacerlo sin ella. Y además, como la mayoría de las cosas que me recordaban a Mandy, nuestra idea de negocio ahora dejaba un sabor amargo en mi boca. Sin darme cuenta, realmente, convertí mi departamento en una especie de santuario de nuestra relación. Pasaba mis días trabajando agotadores turnos de 10 horas. Y cuando regresaba a casa, me sumergía en las fotos, la ropa, los libros y los discos de Mandy. Miraba sus películas favoritas con una copa en la mano. Sorbiendo hasta que mi mente se alejaba y me concedía una especie de éxtasis a través del olvido. Así pasaron dos años de mi vida. Como alcohol vertido en un pozo sin fondo. No fue hasta que conocí a Cristina que las cosas comenzaron a cambiar. Para empezar, ella me sacó de mi departamento y me alejó de la botella. Ella entendió que tenía un problema con la bebida mucho antes de que yo lo admitiera. Y no fue hasta la cuarta o quinta vez que salimos que me di cuenta de que nuestras citas, por falta de una mejor palabra, nunca incluían alcohol. Íbamos a un parque de diversiones junto a la playa, a un picnic en las colinas, a una vieja sala de videojuegos. Cristina estaba llena de ideas. Por supuesto, incluso dos años después, sentía que estaba haciendo algo mal al enamorarme de alguien más. Alguien que no era Mandy. Era casi inquietante lo bien que Cristina me entendía. Sabía que necesitaba tiempo y llevábamos las cosas despacio. Ni siquiera tomó mi mano hasta nuestro segundo mes de salir juntos en estas excursiones. Una mañana, Cristina vino sin avisar. Había traído bolsas de basura negras resistentes y suministros de limpieza. Cuando la vi parada en el tapete de la entrada, con esa expresión decidida, supe que era el momento. Mi departamento recibió su primera limpieza profunda en dos años. Y Cristina me ayudó a deshacerme de los recuerdos que simplemente no tenía la fuerza para desechar yo mismo. Al final, solo conservé una foto de Mandy. Una imagen de ella horneando pan conmigo en la cocina. Su ropa negra cubierta de harina. Una amplia sonrisa en el rostro. Me sentí un poco culpable por conservarla y durante un tiempo la olvidé por completo. Era como si pudiera respirar de nuevo. Como si hubiera despertado de una siesta llena de pesadillas. El primer aliento de aire al despertar sabía de alguna manera más fresco. Y me sentía bendecido de que Cristina me hubiera visto como la persona en la que podría convertirme en lugar del alcohólico deprimido que había sido cuando nos conocimos. Poco después de mudarnos juntos, Cristina me llevó a un concierto a la luz de las velas y una cena romántica. Cuando le pregunté qué estábamos celebrando, brindó por la salud de mi futuro negocio. Incluso después de todo lo que había pasado, ella sabía que aún soñaba con ser un emprendedor. Y esa noche fue su forma de comprometerse a apoyarme mientras me embarcaba en un camino que probablemente sería difícil y incierto. Sin la ayuda de Cristina, nunca me hubiera acercado a mis antiguos contactos en el mundo de los negocios, ni hubiera asistido a tantas convenciones de nuevas empresas. De alguna manera, otros emprendedores e inversionistas parecían tomarme mucho más en serio con Cristina a mi lado. Con otros dos socios, finalmente lancé una pequeña empresa de consultoría de tecnología de la información. Estaba muy lejos de la panadería que alguna vez imaginé, pero finalmente era mi propio jefe. Cada año trajo más éxito y supe que tenía que agradecérselo a Cristina. Sus ojos verdes brillantes y su cálida sonrisa eran todo lo que podía pensar mientras me paraba frente al puesto de joyería. Estaba tratando de decidir sobre un anillo de compromiso. Algo con esmeraldas pensé para que coincidiera con sus ojos. Sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero como consultor estaba acostumbrado a recibir llamadas de desconocidos. Al principio, solo escuché el sonido de vientos rugientes, como si la persona que hablaba estuviera en medio de una tormenta de arena. Repetían la misma frase una y otra vez, pero no podía entenderlo. Al menos no al principio, o tal vez no quería entenderlo, porque reconocí esas palabras y esa voz. La voz de Mandy se volvía cada vez más fuerte, hasta que sentía que sus labios estaban a menos de una pulgada de distancia, gritando en mi oído. Arrojé mi teléfono lejos como si me quemara. Cuando lo recuperé del piso, la misteriosa llamada había terminado. Durante el lluvioso viaje de regreso a casa, me preguntaba quién jugaría una broma tan cruel. Un viejo acosador del colegio, un cliente insatisfecho, no tenía sentido. Al final, me decidí por dos simples anillos dorados, comprados en una joyería diferente. Después de esa extraña llamada, la otra tienda parecía estar de alguna manera contaminada. Solo conducir cerca me causaba escalofríos. Cristina dijo que sí, como sabía que lo haría, y todo fue bien hasta el momento en que nos preparamos para cortar el pastel de bodas. Algunas palabras aparecieron en el glaseado blanco, como si fueran trazadas por un dedo invisible. Nos vemos pronto. Actuando por instinto, agarré el puñado de letras del glaseado y se lo embarré en la cara a Cristina, entre risas y aplausos. Tal vez fue un movimiento equivocado. Después de todo, la única solicitud de Cristina para nuestra experiencia de bodas fue que no hiciéramos lo del pastel. Pero no creía que eso justificara la mirada de puro asco y odio que me dio en ese momento. Nunca había visto a Cristina tan enojada. ¿Estaba Mandy tratando de arruinar mi relación desde el más allá? ¿Desde la tumba? Cristina se obligó a suspirar y sonreír y me dio un poco de mi propia medicina. La empalagosa dulzura del pastel en mis labios hizo que el pensamiento insano se fuera de mi mente. La banda comenzó a tocar y la noche continuó sin más incidentes. Cristina y yo firmamos nuestros documentos. Completamos los formularios de seguro de vida. Nos agregamos a nuestras cuentas bancarias y partimos así hacia nuestra luna de miel. Sin embargo, los mensajes de Mandy, si es que eso eran, no se detuvieron. Aparecieron en el espejo empañado de la ducha, en mi cereal de desayuno de letras de abecedario, incluso en los imanes del refrigerador. Era inexplicable, no había duda al respecto, pero una vez que superé el impacto inicial de ver esas palabras fatídicas, me di cuenta de que también podía ignorarlas. Después de todo, eran solo palabras. Yo había seguido adelante y necesitaba hacerlo también, fantasmas o no. Una semana después de que Cristina y yo regresamos a California de nuestra luna de miel en Italia, tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Aquella mañana, tenía programado encontrarme con un cliente en un restaurante a lo largo de la autopista 1. Una ruta hermosa, pero peligrosa, que bordea la costa tormentosa y llena de acantilados. Tal vez fue un truco de la niebla, pero al salir de nuestro vecindario, podría jurar que vi a alguien parado en medio de la carretera. Solo era una figura negra en la niebla blanca, pero me pareció familiar. Parecía Mandy. Pisé los frenos con fuerza, o al menos eso intenté. No importaba cuánto presionara el pedal, no sucedía nada. Me detuve en un patio de un barrio residencial y miré nerviosamente por la ventana con las luces de emergencia parpadeando. No había nada afuera más que niebla. Más tarde, los mecánicos me dirían que la línea de frenado había sido manipulada para que fallara. Las llamadas telefónicas y la escritura inexplicable habían sido una cosa. Sin embargo, ahora parecía que el espíritu de Mandy realmente estaba tratando de matarme. Cristina pudo darse cuenta de que algo estaba mal. Había preocupación en sus ojos cuando llegué a casa esa noche. Hizo todo lo posible para animarme con vino tinto. Una velada romántica junto a la chimenea y una cena de carne. Pero yo estaba demasiado agotado para disfrutarlo. Supuse que era el estrés acumulado por la aparición. Porque eso era lo que era. Ya no tenía ninguna duda. Lo que me hizo quedarme dormido tan rápido después de la cena. Cuando lo hice, soñé con Mandy. Estábamos de vuelta en el destartalado departamento de madera que compartíamos cuando aún estaba trabajando en abrir la panadería. Era una hermosa mañana de primavera. La luz dorada brillaba a través de las puertas abiertas del balcón. Me di la vuelta en las sábanas arrugadas. E incluso, en mi sueño, sentí que se me helaba la sangre al reconocer la espalda desnuda de Mandy a mi lado. Su desordenado cabello castaño oscuro. El tatuaje de rosa en su espalda. La cicatriz en su hombro de un accidente de bicicleta. Al pie de la cama, la puerta del armario se abrió solo un poco. Retrocedí en la cama. La puerta del armario se abrió más y la luz de la mañana parecía atenuarse. La oscuridad dentro del armario parecía hambrienta. Un par de ojos verdes me miraban con odio desde sus profundidades. A mi lado, Mandy señaló hacia la ventana del balcón. Puso un dedo en sus labios. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Mi cabeza me dolía por los gases. Apagué el motor. Abrí la puerta del garage y me tambaleé hacia la casa. Si Mandy podía manipular mis sueños, ¿podría también mover mi cuerpo mientras dormía? Cristina colocó un brazo bajo mi hombro y me ayudó a llegar a la mesa de la cocina antes de desaparecer para preparar algo de té y llamar a los servicios de emergencia. A solas, con mis pensamientos, me di cuenta de que tenía que contarle a mi esposa lo que estaba experimentando. Cristina colocó una taza de té caliente frente a mí y di un pequeño sorbo, rogando a mi mente nublada que pudiera juntar las palabras de manera que no sonaran completamente locas. De repente, mi brazo estalló en dolor. Aparecieron letras sangrientas, talladas en mi piel por una fuerza invisible. Nos vemos pronto. ¿Dónde estaban los servicios de emergencia? ¿Acaso Cristina no los había llamado? Mi mente estaba demasiado confusa por los gases. No podía pensar con claridad. ¿Y por qué Cristina sostenía un cuchillo? Mientras las palabras sangrientas aparecían en mi brazo, mi mano se agitaba frenéticamente, derribando la taza de té. Un ligero olor a almendras amargas se elevó desde el líquido derramado y finalmente comprendí la verdad. No había sido Mandy quien había manipulado mis frenos. No había sido Mandy quien me había dado pastillas para dormir con vino antes de colocarme dentro de un automóvil en marcha en un garage cerrado. No había sido Mandy quien me había puesto arsénico en mi té. Cristina se acercó hacia mí, con un cuchillo afilado en su mano y una sonrisa insana en sus labios. Estás cansado, susurró. Te duele la cabeza, no luches, todo terminará pronto. Me puse de pie mareado, derribando los platos y utensilios que habían sido el regalo de bodas de mis padres para Cristina y para mí. Se hicieron añicos en el suelo mientras me tambaleaba hacia la puerta. La voz de Mandy gritó en mi oído izquierdo con tanta fuerza que caí sujetándome la cabeza. Por ese movimiento, apenas evité el brillante filo del cuchillo de Cristina mientras cortaba el aire. Mi teléfono comenzó a sonar en el bolsillo de mi chamarra de mezclilla. Chamarra. Teléfono. No tenía duda de que era ese el número desconocido otra vez. O de que mi única esperanza era llamar a los servicios de emergencia. Salir a un lugar público e intentar detener el cuchillo de mi esposa con la gruesa tela de la chamarra hasta que llegara la ayuda. Resultó que la pesadilla terminó tan pronto como salí por la puerta con el teléfono en mi mano. Mi vecino Taylor estaba paseando con su labrador y sus dos hijos pequeños. Justo en el momento en que me vio casi cayéndome del porche con terror en sus ojos. Supo que algo estaba mal y Cristina sabía que habría testigos. Cristina no se resistió cuando la policía vino por ella. Simplemente miraba al vacío con una expresión ausente. Una mirada vacía que lo explicaba todo. Ayudarme a iniciar mi carrera. Casarse conmigo. Obtener una póliza de seguro de vida de alto valor que apenas había mirado antes de firmarla. Todo era parte de su plan para beneficiarse de mi muerte. Mandy había estado tratando de advertirme. No supe de Mandy durante años después del arresto de Cristina. No hubo más figuras oscuras en la niebla ni palabras horripilantes garabateadas en las paredes. De alguna manera extraña. Casi la extrañaba. Era un recordatorio de que alguien me esperaba al otro lado. De que de alguna manera las emociones humanas más intensas continúan. Incluso a través del velo de la muerte. Hace unos días fui a mi médico para un chequeo de rutina. Mientras él entraba por la puerta con un montón de papeles en el brazo. Sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Había recibido un mensaje. Hemos recibido los resultados de tu análisis de sangre. Comenzó mi médico. Había una mirada de impotencia en su rostro desgastado que no entendía. Para ser honesto, no parecen buenos. Quizá quieras sentarte. Mis ojos ya se desviaban hacia el mensaje de un número desconocido que brillaba en la pantalla de mi teléfono. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!